En Historia de Vida tenemos detalles específicamente de esta enfermedad distrofia muscular, una enfermedad rara que muchos desconocemos, pero cuáles son los síntomas, cómo detectarla y cuál es el tratamiento. Acá se lo vamos a conocer. Según estudios, en la actualidad existen más de 7 mil enfermedades raras. De estas han afectado a 1.2 millones de guatemaltecos. Entre ellas se encuentra la distrofia muscular. ¿Pero saben ustedes de qué se trata esta enfermedad, los síntomas que tiene y si existe alguna cura? Pues en la siguiente nota se lo estaremos presentando. Son problemas en general hereditarios, son problemas en general genéticos. Algunas veces también son problemas que se adquieren. Por ejemplo, no gatean, pasa el tiempo y no gatean muy bien, les cuesta ponerse de pie, luego hacen unas maniobras un poquito extrañas para poderse levantar cuando están sentaditos, empiezan a encorvar su espalda para atrás. La enfermedad es progresiva ya que todos los músculos del cuerpo se alteran, siendo los órganos más afectados, las extremidades, provocando que a los 12 años necesiten una silla de ruedas para movilizarse. Junto con el tratamiento para tener una calidad de vida, las terapias son importantes para disminuir el agresivo progreso de la distrofia. Entre más hospitalizaciones en un año tengan estos chiquitos, eso empieza a deteriorar el progreso de la enfermedad y obviamente la expectativa de vida se va a reducir. Existen más de 15 tipos de distrofia, la más frecuente es la duchenne, seguida la de Becker y la FHL1. Aunque aún no existe cura, se tienen registros y paliativos. Entonces dentro del tratamiento y las alternativas que tenemos, podemos ofrecerles algún aporte mejor, digamos este tipo de paciente llega en un momento donde lo que es vital para él es el uso de oxígeno. Esta enfermedad es diagnosticada en los hombres, las mujeres son las portadoras. Mañana le presentaremos el caso de Tiago, un adolescente argentino de 15 años, quien ha realizado una campaña mundial para llamar la atención de investigadores y que se preocupen por los casos de enfermedades raras, específicamente por la que él tiene, que hasta el momento no hay cura. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.